Estamos en temporada de graduaciones en las universidades y queremos compartir con ustedes una historia muy inspiradora, muy muy especial. Se trata de la graduación de la Escuela de Medicina de Erick Martínez Juárez, cuyo logro académico es un maravilloso ejemplo del esfuerzo de los trabajadores del campo. Y él lo está celebrando con publicaciones como esta en las redes sociales, donde elogia a sus padres y la importante labor que ellos llevan a cabo. Qué preciosas imágenes, Erick. Gracias por estar con nosotros y felicidades. Muchísimas gracias. Gracias. Es un honor estar aquí con ustedes, todo el mundo, todos mirando. Cuéntanos cómo ha sido ese trayecto desde vivir de los campos para los trabajadores migrantes hasta llegar a Harvard, una de las mejores universidades del país y del mundo. Bueno, primeramente le debo dar gracias a Dios y también decir que esta aventura es una aventura inesperada y lleno de muchos momentos bajos y altos, lleno de mucha alegría y de mucha tristeza, pero sobre todo lleno de mucha perseverancia y muchas bendiciones. Yo soy muy afortunado de estar aquí, de nacer aquí en los Estados Unidos y también, sobre todo, por tener padres amables como las mías. Ellos han hecho tanto sacrificio para que yo siga para adelante. Ellos trabajan como trabajadores agrícolas y ellos nunca me hicieron que yo haga eso para ayudar a la familia. Querían que tú fueras a la escuela, que salieras adelante. Erick, ¿cuál dirías que fue ese momento más difícil de tu juventud y eso cómo te influyó ahora para estar donde estás? Erick, yo creo que el momento más difícil, pues no es un momento, es una época. De hecho, yo creo que creciendo en un lugar donde no hay tanto hispano como el parte sur de Georgia, me motivó para seguir para adelante, para buscar a otros hispanos motivados. De hecho, yo crecí en un lugar donde medio de la población es blanca y el otro medio es afroamericano. Pero al igual, yo seguí para adelante y yo descubrí cómo navegar esos espacios sin tener padres que también fueron al colegio. Eso no necesariamente era un momento, era una época. Toda mi vida ha sido un momento de muchas dificultades. Eres el sueño americano, ahora vas a comenzar tu residencia en California. Así que te deseamos todos los éxitos del mundo. Muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.